Estamos listos Cualquier gente tiii Ahora viene Monimatch Por las 20 lucas Si claro Ahí aplique eso Tenemos Vamos a jugar ahora Si Bueno Quiero mandar saludos Pero lo mandaron a gustarse Bien pues Cómo va a estar si me he preparado He jugado harto Vamos allá De esas Akuma Gif Interesante Este fue con el team con el que ganó El Monimatch anterior Contra quien jugó en Monimatch anterior? Contra Nova Warburg Ah ok Yo creo que el Yo creo que el equipo de De Camilo es bien sólido Me gusta harto Me gusta harto Le veo harto potencial Veo a Debo haciendo Buen uso de Fundamentals Está entrando bien Está haciendo buena presión Uy le está metiendo Cuco Me gusta el teatro Una partida floja para Camilito No pero como? Uy se recuperó rápido esta mano Si Está pisteando los botones Ya Camilito Yo creo que está nervioso Bueno este es un first of five Así que tenga tiempo para relajarse Para adaptarse Y relajarse Yo creo que en general a la gente acá le falta saber los números de este juego ¿Tú decís los frames? Si Y que aparte están muy cambiados de las que en anterior Si pero ya hay información Que sea lo que Dios quiera Lo vamos a tomar Es el inbloqueable que estaba hablando con mi Yo no veo de esos en Estados Unidos te digo al tirón De hecho ¿Bajo más rápido o fue ideal? No fue ideal tuyo yo creo Yo creo que un Neutral Jump ahí de nuevo le ganaba al... Aprovechando los rangos desinormales que es lo que debe hacer Aprovechando los rangos desinormales que es lo que debe hacer Uy Ya se le... Creo que le diría insta-overheld Pero... De nuevo mira extrañado su padre Dice pero como? Yo apreté botones Nada pasó El... No la... Está relajando la menti No está echando el mal Yuyo Camilo Llego Ay me paro Me paro con Trey y Demon Nada más So disrespecial Oooooo Vabamos Le quise copiar la técnica de que acaba sacan Pero por que ¿Por que te hacían tan mal? Eso eso vez por que castean con un un de sell lounge Siendo que te ya hay mejor opciones Porque vas a tomar el flujo con esto Yo creo que por ejemplo la mejor opción de ahí era un step kick en tu pan con mantequilla. Bueno, mira, buena decisión de Baud no cambiar de mono, porque mira, pero tío, la poca energía que está recuperando a Kuma. Claro. Buen dive. La verdad es que yo no lo he visto. DIVE KICKS. No lo he visto mucho, pero la dive multi-hit de Warren a mí se me hace en teoría que es un bastardo. Yo creo que es súper buena también por un tema de que probablemente debe causar... Ahí, está quitándole el control a Camilito para mantenerlo en la esquina. Debe causar fusil. Uy, no le quiso meter más daño ahí. No, es que está probándole. Ahí, esta es la técnica de Camilo. Tiene que, ahí ahí tiene una fusión que puede hacer. Uy. No le pego era whip kick. No estaba... No estaba en flow. Me gustaba tornar otro ahí. 1-0. Estaba claro. Estaba claro. 1-0. Fue la rápida recuperación de Camilo, después de ese primer round que fue bastante malo. Sí, claro. Me gusta, me gusta. Un buen primer. Una buena primera pelea para Camilín. Un buen primer pelea para Camilín. Sí. Parece que hay gente que ya está contando la plata de Camila que el bolso se lleva. Demonios. Muchos ceros. Tons of zero. A mí me gustan. Yo me acuerdo bonito. Ahora están nuevecitos. Como que antes de venir le hicieron así en la visita. Una técnica de stripper. Uhhh, este Chorugan. El 50% de Warren por el que es conocido como Mono Maletero. Me ayudan apretar más sus combos. Está pegando el doble hit en el aire. Yo lo pegaste ahora. Eso le rompe el árbol a Gif. Got'em. Como tú dices, un golpe de AX o un golpe que pega dos hits. No, medio, medio. O medio fuerte. Bueno, no sé lo que es, pero pega dos hits. A lo de Elena. Que sagrada Ale. Esos combos con Santos Tag a mí no me gustan nada. Uhhh, era malo. Se acude la cabeza Camilito. Sabe que la cago. Odio ver pasar ese tipo de cosas. Odio ver pasar ese tipo de cosas. Odio ver pasar ese tipo de cosas. De abajo fallando su combo. No hay nada, boludo. Lo veo harto más tranquilo a Camilo, pero... Igual le falta espinar un poco. No, no. Muy bien. Yo no sé. ¿Qué tal es el rango del Tornado True acá? No sé por qué existen con los brazos. Si no es tan bueno. Yo creo que... De repente... De repente hay gente que marca como está manteniendo el callback. Que hace en un Tornado True. O le sale los brazos. O marca... El lombrazo y le sale el Tornado True. Qué raro. Puta... Lo que hablábamos delante. Que la... La simplicidad de los comandos de... De este tipo de juegos de Street Fighter IV y de Ghost Tekken. La herramienta muchas veces así que se overlapen en comandos. Si, a mi las pruebas me ha pasado harto. Que trato hacer de... Probando este juego... Trato hacer... Trato hacer DP's en un combo y me sale un Fire. Claro. Adelante, Roll. Bien ejecutado. No hay que... No es mejor hacer... Mejor... No hay que responder... No hay que responder. Esta bien... Esta bien. Que promocional o no. Jajajajajaja. Debe que responda. Debe que responda. Ahora que agosto. No. No era necesario cambiar en contra ellos. Pero bueno. Debe ser que a describir. ¿Por qué? Warrant tiene muchas más oportunidades contra el que es No, pero... Debaut cambió a como va a conseguir No, en este cambio... Yo creo que podría... Eh... Puta, eso es lo que yo le desea a Klessis Sincera que está con usted Muy bien Eso es lo que cambia harto la fuerza Tener buenos combos No, muy rápido Fue mala intención, pero... Pero lo normal es de... Bueno, eso era... Igual Estos monos tienen mucha energía, como que no les quitan nada O los combos que están haciendo son muy poco dañinos O sea, por lo menos Abel está peleando bien duro Pero el viejo que tanto del tiempo... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no. De hecho... De hecho la animación se ve casi como el teleport Es medio extraño Si... Así que... De más que confunde a alguien ¿Ah? Eh... Si... Uy Mala volar No le están saliendo las uvas de acá, Camilito, parece Vols y move Está bien, respeto eso Pero es que ahora Devote tiene la barra llena Dicho y hecho Oh, last frame Oh, el cambio de... de timing Uy, ahí podría ser Muy lento, muy lento Happy birthday No, podría ser peor Y el soror No, no No, no No, no A la cámara A la cámara Devote celebrando antes de tiempo Devote Devote hace show y no se ve en cámara El peor presentador A ver si Satanás no lo puede creer No lo puede creer Yo creo que... Yo creo que Camilo no va a dejar que el dinero se le haya tan fácil de dar mano Obvio El dinero no salen los árboles Uy Comienza a caer a la esquina Se mató solo de abajo Casi, casi perfecto acá Si Y Se mató a la esquina Qué Sin A ver Mirad, aquí estamos, perdón puser No, no voy a saltar, tenés que ganarte la entrada No te va a dejar salir, no te va a dejar salir La presión de Gep No te va a dejar salir Eso queda en 6 No debería de llegar Yo creo que Yo creo que lo tiró el hombrazo No, es que el hombrazo queda en 6 ¿Estás seguro? Sí, queda menos 2 O menos 1, máximo No sé No, yo te lo digo, en serio Puede haber cambiado No, sí Cambió de 2 a 1 Ah, ok O sea, es mejor No, está antes de 2 Ahora es mejor Por eso, ahora es mejor Queda menos ofendido Quedó de 1 a 1 Ah, ya Bien deido No le veo Se está demorando mucho Ahí era casi Se había abierto de pata Uy, falló No sé cómo pasó Pero pasó Alguna clase de Invencidad Proyectiles Pero ahora el camino tiene que ir All-in Si es que quiere tener una oportunidad acá Porque ya pasamos la marca crítica a los 30 segundos Claro Pero de aquí es todo bajo Bueno, eso sirve Creo que había mejor opciones ahí Pero bueno Bueno, ya Pero necesita Ya, necesita volverse loco No, no, no No así Y vamos 3-1 me parece Vamos 3-1 Está haciendo cualquier show de malo ¿Qué está pasando? En todo caso Si Camilo alegara Podría evitar que se lo hicieran ¿Que se qué? Evitar que lo hicieran Estaba en esta mesura Pues por regla No se debería poder Claro Guau Esto es nuevo Vega ¿Qué opinas del cambio? La verdad No sé si sea tan buen cambio Porque si le tiene que ser a Vega ¿Ah? Pero bien está Vega Vega Probablemente uno de los mejores personajes O sea Uno de los personajes Con mejor movilidad del juego Al menos en piso Si No y aparte Los normales le ganan A todo lo de Game Pero Está primero contra Fuma Yo creo que igual Puede irle bien Vamos a ver De hecho yo creo Si está a la distancia apropiada Puede ganarle en piso O ganarle en piso No haciendo Un slide fuerte Saltar y agarrar el demoflip No es opción Si es opción Siempre Juego mágico No No Igual Lo que está haciendo Debaus Una cuna Esa sin cuidar Siempre No, si es Debaus con máscara Mcfly ya se fue para la casa Este es uno de los problemas Yo creo que Camino Deben cortar a otro finisher Ahí porque Claramente Se no le está resultando Por alguna razón Hay que recordar Que aquí El 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 Bastard es de sangre Pero mucho más rango Como Charo Camina En esta versión Da un paso Da tres pasos Es la versión potenciada Del Atomic Tupler Entonces puede Polichar muchas cosas De muy lejos ¿Y esto fue un cambio De ahora De 2013? No Siempre ha sido Ah, ya No 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 Hubo pelea De Team vs Team Este es un 3 to 5 De cada uno Nomás O sea Esto si es Team vs Team Pero Pero no Un Team vs Team Como De un Banda O sea Es la manera En que decidieron Hacerlo Pero No es la que No es la que Todos pensamos No es la que Todos pensamos Pero bueno Pero In something Claro Por la Anbia del orden Si Este es el Monimatch Si Este es el Monimatch Si Este es el Monimatch Bueno A ver Vamos Si el cambio De orden De Yo creo Que esta Es la mejor opción Que vendrá A ver Ya Bueno Pero es que Funcione Porque Tiene que remontar Tiene que remontar Tiene que ganar Todo a seguidor ¿Sabes cuál es Mi problema? Yo creo Que Camino Está dejando Que De bot salte Gratis Todo el rato Si no le sale Si no puede Contacto En Chorugen Tiene que Al abajo Medio Fallen Sky Esto fue un buen Daño La patada Mala No Stepkick Compadre Stepkick Au Si no le sale Stepkick No le sale Stepkick Ni está Acostumbrado A los rato ¿Esa fue Débil Por la que Trato de castigar? Igual Creo Que en este momento Va ganando Camino en Vida Que va Ganando Es una gran Ventaja Pero Tenía Ventaja No No Ya no No Yo creo que Hay que castigar Con algo más Que eso Cualquier cosa Que hubiera hecho Warren Se pegaba Solo con el área Oh Dios mío Esos reflejos Se va a caer El tiempo Si no Oh Pus 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 Mucho que me molestan Los super películas Qué maniúver Qué maniúver Qué maniúver Qué maniúver Mánuver Qué maniúver Cualidad Qué maniúver Qué maniúver Qué maniúver Qué maniúver Creo que nos perdimos Un chiste Pero bueno Pero bueno Pero no es que Nos gustan esos reflejos de parte de Camilo Son... Realmente reflejos De un... Un jugador joven Estamos de nosotros viejos Claro Nosotros viejos Tenemos que... Confiarnos en los... En los Shenanigans Para poder... Hacer algo El Anticro Sam De como yo estoy seguro Que esto es Choco Ganable Me paro con DP No me importa Yo creo que... El Camilo lo está haciendo Que debo lo respeto Yo creo que... Tiene que marchar más... Esto es lo que yo decía delante Que se adelgazó Si no lo hacía barrio Pero va a ser medio agachao Medio agachao... Se pega Ah? Se pega ¿Para toda la media agachao? Para toda la media agachao Para toda la media agachao así ¿Tan tarde? No creo Estaba mezclando... Que a mí lo... Tenía que saltar para atrás Porque se le hacían El... Para ganar a un McBuster Mira de aquí Nooo... Están fallando los ataques Yo voy a estar tratando... Yo... Me parece que Camilo no está blinkeando Para... Para afinar su... Su blinke No... Messuda ve... Que ruido ve... Ah... Que río... Quítate ve... un botón... Amor es un botón... Lo veo muy enfocado a Camilo, yo creo que a menos que pase a... Camilo pensó que iba a ser mejor que Spawn. No, nunca fue una idea. Nunca fue una idea hacer algo distinto a... A lo que ya fue. No sé. No se puede continuar eso. Pero bien, jugamos presímero. Pero en el aire, tenes que pegarle en el aire. Ah, claro. Yo creo que esa era como una buena opción. Ah, pero no tenía barra. La verdad es que está tenso el ambiente. No, pero ¿cómo está? ¿Qué onda la gente acá que le gusta saltar así? Es que no me gusta mucho cómo juega en el juego acá en general. Oh, se empegó. Se devuelve 10 daños. Afortunadamente no puede meterle mucho daño a como... No, ya más ganas, güey. Sí, a todo. We hate... Ah, bueno. Qué nada, güey. Debout gana convincantemente 5 a 1. La verdad es que Camilo... Le mandó muchos condoros y está... Con las calas palabrejas. Uy. Muchos errores de ejecución. Jugadores que no funcionaron. Debout. 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 Mi general. Venga a bajar un poco al... Venga a la estación, por favor. Venga a la estación para unas preguntitas. Debout, contesta las preguntas. No se te escucha nada, ¿sí vos? No se te escucha nada, ¿sí vos? Ahí. No, nada que decir. Buen jugador, Camilo. Se nota que sabe jugar, güeyón. No, te estás desafiando a cámara. Ah, ¿quién me está desafiando? Money Match? ¿Quién dijo Money Match? ¿Qué tema hago? Pégale al debao. 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oye. No, nada que decir. No nos desenfoquemos. Camilo, excelente jugador. Se nota que entreno harto, bueno, para este desafío. Y nada, pues, bueno. Se le apareció la muerte. Qué más le vamos a hacer. ¿Cómo te ves contra el equipo? ¿Lo vas a conservar? ¿Estás viendo otros monos? Estoy viendo la posibilidad de reemplazar un poco a Sangef, que encuentro que tiene unos matchups bastante malos. Ya. Ya. Y me ha costado, me ha costado conseguirme un reemplazante. Estoy probando, probando, pero me ha costado. Estoy jugando con Lowe bastante bien, pero creo que Abel podría ser mi carta. ¿Cómo encuentras tú que estás posicionado, digamos, en Cross Tekken a nivel, digamos, local? A nivel local creo que estoy dentro de los cinco mejores a nivel nacional. Ya. Y... Y... Y diría que a nivel... A nivel latinoamericano también, ah, para que nos vamos a chicar. Ya. Me parece, me parece. Respeto a esa confianza. Bueno, feliz... Un abrazo a mis compañeros de team. Que... Bueno, gracias a ellos soy lo que soy. Y... Grande OT. Grande OT. Only Talent. Felicitaciones de vos, bien jugado. Toma tu plata, man. Soy Luquita. Muéstrala a la cámara, muchos ceros. Bravo. Tones of zeros, ahí. Bravo. 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 Bravo.